¡Suscríbete! ¿Ustedes estaban muy confiados para este partido? Sabíamos que teníamos herramientas para ganar, pero bueno, las pudimos utilizar y sacarlo adelante al partido. ¿Cómo se prepararon durante la semana para este partido tan importante, no? Nada, con mucho humildad, con mucho sacrificio, sabiendo las cosas que teníamos que hacer. Bueno, jugando, jugando para algo y disfrutándolo del partido. Porque más que nada hay que disfrutar del partido. ¿Ya pasó la mitad de la zona de clasificación? ¿Cuando arrancaron creyeron que iban a estar primeros? No, no para nada. El partido ha sido partido a partido, trata de jugar el rugby y el partido sin nada más.